En la familia Fubian, amar es compartir, compartir es amar, para vivir y aprender con amor. Fubian nace con un firme propósito, trabajando principalmente en comunidades del departamento del Magdalena, con el fin de apostar por la educación, la promoción de derechos humanos, la enseñanza cultural, la defensa de la tierra, el agua, construcción de paz y reconciliación, trabajando desde la empatía, creatividad, resignificación y dignificación del ser humano y los territorios, consolidándolos de un valor significativo para la construcción de la paz de Colombia. Asimismo, la organización fomenta y desarrolla metodologías respetando el ámbito cultural, artístico, creativo e integrador de las comunidades. Para ello, cuenta con un equipo de profesionales y un novedoso y práctico sistema de formación en permanente evolución y basado en la interactividad en el proceso.